¿Qué tal? Bienvenidos a Bebé a Bordo. Gracias por permitirnos llegar con este espacio, un espacio de enseñanza, un espacio de crecer juntos. Muchas las inquietudes, muchos los temas por resolver y nosotros queremos acompañarte, queremos ayudarte a ir descubriendo esa difícil pero maravillosa tarea de ser papás. Así que bienvenidos. Gracias por todos los mensajes, las sugerencias y los comentarios que nos envían a nuestra página de internet y a nuestro Facebook. Ahí están nuestros profesionales, sí señor. Ahí están todos los temas que nosotros abordamos aquí en Bebé a Bordo, www.bebeabordo.com.co o en Facebook, Bebé a Bordo Call. También nos puedes seguir en Instagram y en Twitter. Estamos esperando saber de ti tus inquietudes, tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias son bienvenidos. Nos encanta que puedas aportar y que nosotros podamos ayudarte y responder muchas de esas inquietudes. Hoy quiero dar la bienvenida a alguien que es pues de la casa muy, muy, muy querida. Gabriela Chávez. Gabi, bienvenida. Chef Pastelera. Hoy yo te decía de las preguntas y de las inquietudes que tienen las mamás cuando nos escriben, muchas de esas son, ¿qué mandar en la lonchera? ¿Cómo hacer que la lonchera de mi hijo sea algo rico, saludable, que sea entretenido, para que evitemos el cambiar por el paquetito con el amigo que no lleve una lonchera tan saludable? Entonces tú nos vas a dar ciertas recomendaciones, ¿verdad? Sí. Gracias por la invitación otra vez. Para mí es un encanto estar acá contigo. Ay, nos encanta que estés aquí. Mira, te traigo ideas súper fáciles de hacer y que no toman tiempo. Así que yo creo que va a ser muy práctico hacerlas en casa. Vamos a hacer un hummus, ¿verdad? Sí. Mira, esta colación puede ser como para la casa o para el colegio. Son muy pocos ingredientes lo que necesitamos. Es garbanzo. El garbanzo te recomiendo ponerlo una noche anterior a remojar y luego lo cocinas solo en agua, no necesitas ningún otro ingrediente. ¿Cuánto tiempo dura? Porque la cocción del garbanzo puede, algunas personas creen que puede llegar a ser muy complicada. Pues, si es que se remoja en la noche anterior, el garbanzo ya va a estar suave en la mañana. Se va a tardar, yo creo que 45 minutos, entre media hora y 45 minutos en cocerse y que esté suave el garbanzo. Perfecto. Garbanzo, ¿qué más? Garbanzo, aceite de oliva, tenemos una pasta de sésamo que se llama tajín y tenemos sal, pimienta y jugo de limón. Nada más. El tajín lo podemos encontrar en varios de los supermercados. Sí, en cualquier supermercados. Ajá, súper fácil. Ok. Entonces, tenemos acá nuestros garbanzos, vamos a ponerle... ¿Cuánto más o menos de garbanzo? ¿Una taza de garbanzo, taza y media? Aquí tengo una taza de garbanzo. Ok. Ponemos un poco de aceite de oliva. Sabemos que es súper sano, así que no tenemos que tener problemas con el aceite de oliva. Le ponemos un chorrito de jugo de limón, sal, un poquito de pimienta. Si a los niños no les gusta mucho, pues... Como para darle un toquecito. Un toquecito. Ok. Y luego lo trituramos. Si no tenemos esa trituradora en casa, súper trituradora, podemos licuarlo. Licuarlo, ¿verdad? Sí, vamos licuarlo y la idea es que quede todo bien mezclado y que no queden partecitas. Como una pastita, exactamente. Ahora vamos a echarle una cucharada de esto, así, no más que esto, porque el sabor del tajín es bastante fuerte, exactamente. El tajín es una mezcla de sésamo a jonjolí. Y el rato que estamos hablando, en el garbanzo tenemos, pues ahí está la proteína totalmente concentrada. Exactamente. El garbanzo es una fuente espectacular de proteína, de la misma manera que es la lenteja, los frijoles. Pues ahí está la proteína para quienes quieren reemplazar y no comer carne roja o no comer pollo o no comer tanto animal. Bueno, los granos es una fuente inalcanzable de proteína. Sí, entonces nos conviene mucho que nuestros hijos coman proteína, cosas saludables, ya sea el gasto o el colegio. Sí, de acuerdo. Y qué difícil al rato es poder mandarles algo que sea saludable, que sea rico, que sea fácil y que no se dañe, Gaby, porque muchas veces, o sea, obviamente, estalen de la casa con su lonchera y esta no tiene ningún tipo de refrigeración. O sea, lo que estamos haciendo, el hummus, ¿requiere de algún tipo de refrigeración? Pues durante, esto te va a resultar súper bien entre 4 y 6 horas. O sea, perfecto para que se lo lleven al colegio. Exactamente, si es que el niño llegó con el hummus intacto, porque a veces nos pasa que la lonchera llega otra vez completa, yo creo que ya no se lo puede guardar. Ok, que podría afectar. Pero esto también nos sirve para una fiesta infantil en casa, para una invitación, para unas picaditas. Exactamente. Se puede comer, yo les traje en esta ocasión, zanahorias babies, para acompañar este hummus, pero también puede ser con pan, con apio, con lo que ustedes crean que combine. Ok, Gaby, mientras nosotros vamos a ir haciendo esto, quiero que me vayas contando una cosita más, cuéntame. Vamos a la pausa y ahí vamos a regresar también. Estos lollipops o estas colombinas de jamón, queso y lechuga. Mira tú. Mira esta belleza, o sea, de verdad que a uno muchas veces la creatividad se le queda en el momento en que dio a luz. Entonces, esto es absolutamente sencillo. Súper sencillo y súper lindo. Yo creo que toda la comida entra por los ojos y si nuestros niños ven cosas lindas, como estos sanduchitos en forma de Mickey Mouse, seguro muy contentos se los van a comer. ¿Has escuchado hablar sobre la rubeola congénita? No mucho, cuéntame. Bueno, yo no te lo voy a contar, pero nuestros profesionales son los expertos para despejar estas inquietudes. No te queremos asustar, queremos que tengas toda la información para que puedas manejarla. Veamos. El sarampión, la rubeola y la papera son enfermedades virales muy transmisibles y muy comunes durante la niñez. En general, estas enfermedades, especialmente el sarampión, pueden dar secuelas neurológicas severas. La mayoría de las personas piensa que son enfermedades banales. Muchas veces es así, pero pueden dar complicaciones severas. Por lo tanto, y gracias a la vacunación, estas enfermedades fueron disminuyendo a lo largo de la historia desde que la vacunación fue incluida en los programas nacionales de muchos países del mundo. Son vacunas a virus vivos, por lo tanto, en la embarazada uno debe tener ciertas precauciones. El síndrome de rubeola congénita es una enfermedad severa y grave para el bebé. Puede dar secuelas neurológicas severas como malformación, microcefalia, sordera o ceguera congénitas. Y esto, gracias a la vacunación, son perfectamente evitables. La vacuna se da asociada al virus del sarampión y de la paperas. Se llama vacuna triple viral o MMR por las siglas en inglés. Al ser vacunas a virus vivos es conveniente dársela durante la adolescencia o la adultez temprana antes del embarazo. Se recomienda por lo menos tener un mes de distancia entre la vacuna y la gestación. En el caso que pase, porque puede pasar que uno se vacune sin saber que está embarazada, el riesgo es mínimo. De todos modos, la recomendación es dársela o aplicársela antes del embarazo o durante el puerperio inmediato. Si la mujer no fue vacunada antes de quedar embarazada y los anticuerpos contra la rubeola son negativos o se sabe que no tuvo contacto contra la rubeola, se recomienda la vacunación en ese momento. Cualquier vacunación siempre es preferible a no estar vacunado. Esto ayuda a prevenir la transmisión de la enfermedad de la madre al hijo. Bueno, ahí está. Nuestra especialista les cuenta y les da los detalles para que tengan ustedes todas las bases, todo el conocimiento, pero recuerde siempre consultar a su médico antes de cualquier decisión. Gaby, tenemos ya listo este hummus. ¿Lo podríamos hacer con algún otro grano? Claro que sí. Lo podemos hacer con arveja, lo podríamos hacer con lenteja. Ya no tiene el nombre de hummus porque el hummus pues es exclusivamente con garbanzo, pero prácticamente podríamos hacer un puré o los frijoles refritos muy mexicanos y también nos combinan con cualquier verdura. Claro que sí. Bueno, ahí está. Esa es una de las opciones saludables, súper fácil. Sobre todo eso, yo creo que es absolutamente saludable. Gaby, nos vamos a ir a la pausa, pero a ustedes les recuerdo que la receta, las recetas que tiene Gabriela, todos los detalles de cómo nos va enseñando están en nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co. También nos pueden seguir en Facebook, Bebe Abordo Call, en Instagram, en Twitter, por donde tú quieras. Nosotros estamos para poder ayudarte y resolver muchas de esas inquietudes. Vamos a la pausa. Cuando regresemos te damos algunas ideas de cómo hacer una lonchera más saludable, más entretenida, cosas prácticas, cosas fáciles que puedes hacerlas en casa. Venimos. Gracias por continuar con nosotros de vuelta en Bebe Abordo. Recuerda escribirnos www.bebeabordo.com.co. nuestro Facebook, Bebe Abordo Call, Gabi, loncheras divertidas y loncheras entretenidas. Hablamos ya de lo que era el hummus, pero ¿cómo lograr? La comida dicen que trae por los ojos. Exactamente. Estoy convencida de eso, Ana. Sí. Y yo creo que también a los chiquitos debemos enseñarles a eso, a que la comida sea algo que te está alimentando, pero que puede ser atractiva, divertida, linda. Y en las loncheras, pues, para que no la quieran cambiar. Claro. Y que se diviertan y les gusten sus cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Nosotros le dimos un rápido vistazo a esto, pero veámoslo nuevamente. Este es súper sencillo. Necesitamos una tortilla de harina. Le ponemos, si queremos, un poco de queso crema o mayonesa light. Queso y jamón y lechuga. Luego lo enrollamos, lo cortamos y le ponemos un palito, pues, para que parezca un lollipop. El toquecito coqueto. Sí. También nos sirve para cumpleaños. Es un excelente dato cuando tengas la fiesta de cumpleaños de tu hijo o hija. Poner estos detalles, pues, todo va sumando y queda bonito. Además, eso le podemos empacar para una lonchera y está perfecto. Está perfecto. Exactamente. ¿Qué tenemos por acá? Esto de acá son unos sándwiches de pan integral con forma de Mickey Mouse. Pues, esos cortadores de galleta que nos sirvan para otra cosa más. Entonces, podemos hacer estos sándwichitos divertidos, coquetos. Bueno, y lo podemos cortar de mil y un formas, ¿no? Claro, corazones, estrellas, todo lo que tú te imagines. Y los podemos rellenar de mermelada, de mi hija ama, la mantequita de maní, que también es sana. Y, pues, esa es otra idea, un sándwich de mantequita de maní con mermelada. Oye, Gaby, espérate, una cosa ahí. Consejo, debemos hacer, para que veas lo flojita que estoy en la cocina, el corte lo hacemos una vez que esté armado nuestro sándwich. No, yo lo hago parte por parte. Primero el pan, luego el queso, luego el jamón, porque me ha pasado, porque ya me ha pasado, que uno lo corta y como que se rompe. Entonces, uno agarra, pero es más fácil hacerlo cosa por cosa. Pues, lo cortas más fácilmente. Mire, eso cuando es chef pastelera, pero cuando usted es una mamá como yo, no muy experta en la cocina, entonces usted haga el sándwich y con toda la delicadeza y la concentración hace el corte, hace el corte divertidísimo. Esto para un desayuno, por ejemplo, me parece divino. Estos son huevos duros y los decoramos como si fueran unos pollitos con zanahoria y los ojos son papel de alga para sushi. Ok, ¿con qué le podríamos reemplazar? ¿Con unas pasas? Aceitunas. Pasas, aceitunas. Aceitunas. Incluso, pues hay unas lentejitas, ¿no? Pueden ser, unas lentejitas cocidas. No complicarnos lo que tenemos a la mano. Aquí les estamos dando como las ideas, pero tener las cosas que uno tiene en casa, utilizar, valérselas de esta. Este me encanta, me encanta porque, ¿cómo un detalle puede cambiar el día de una persona y más de las personas más especiales de nuestra vida? De nuestra vida. Miren, esto es súper sencillo, es un banano escrito con un marcador permanente, algún mensaje lindo para nuestros niños. Seguro ellos lo van a leer y se van a sentir muy queridos por nosotros. Sí, bueno, yo estoy segura que el mío regresaría con el banano y sería el pretexto perfecto para decirme, es que me dio pena botar tu mensaje. Tú le dices que vuelva con la cáscara. No, tampoco, la cáscara es su lugar, vamos. Gaby, ¿esto? Mira, esto es una mariposa con una bolsa Ziploc con un nudito ahí. La cosa más sencilla del planeta, la idea es cómo consentirlos. Claro, que se sientan, que el momento en que abran para ellos la lonchera sea toda una experiencia, sea el poder descubrir algo nuevo, algo lindo, algo bonito y pues que esa lonchera no regrese tal como se fue. Y la importancia de los colores. Hablábamos de que la comida entraba por los ojos. Pues está recomendado comer una variedad de frutas diferentes durante el día y yo creo que así ver tantos colores, diferentes frutas, es extraordinario, nutritivo para nuestros hijos. Bueno, ahí están las opciones. Les hemos presentado cosas súper sencillas de hacer, que yo creo que a ratos a muchas de nosotros la creatividad se nos va en el parto, pero tiene que regresar, hacernos la vida más fácil. ¿Sabes qué? Yo creo que estas opciones que les presentamos hoy, lo que buscamos es que salgan de esa rutina, salgan ustedes de la rutina y que salgan sus niños de la rutina y que el proceso de llevar la lonchera o de alimentarse sea algo mucho más divertido y genere ese vínculo, esa unión. Las culturas dicen que el momento en que uno se sienta a comer o que uno está comiendo es el momento realmente en donde se transmite la cultura y se comparte. Y eso es lo que nosotros queremos enseñarles el día de hoy. Gaby, mil gracias. Gracias por invitarme otra vez. No, pues esta es su casa y nos estaremos viendo muchísimas veces más. ¿Tú qué tan elástica eres? Pues no tanto, pero ahí voy. Oye, y como que van pasando los años y uno va perdiendo la elasticidad, ¿no? Es cierto. Se va oxidando. Y los niños, cuando uno regresa a ver a esos niños que están absolutamente elásticos en el piso, jugando y disfrutando, y uno a duras penas ya no puede ni amarrarse los zapatos. Y en el embarazo uno pierde muchísimo la elasticidad. El yoga es excelente para devolverte la elasticidad. Saru Yoga te enseña hoy estos ejercicios para recuperarla. Hola, bienvenidos a Saru Yoga. Hoy los invitamos para que participen con nosotros de unos ejercicios que les van a servir antes y después del embarazo. Están enfocados en la elasticidad, la tonificación y sobre todo el goce de vida. Recuerden siempre consultar a su médico antes de venir a practicar con nosotros. El primero es una plancha que parte de la secuencia diamante. En esta, la espalda media alta se recuesta en el columpio, las piernas están estiradas a lo largo en los estribos largos. Aquí ya estamos haciendo un trabajo abdominal de glúteos y de piernas. Y el ejercicio va coordinado con la respiración para hacer una aducción y abducción de piernas, en donde vamos a estar tonificando los muslos, sobre todo al interior, trabajando aún más los glúteos y el abdomen que nos están ayudando a mantener la postura. Muy bien, entonces en esta plancha lo que estamos haciendo es primero que todo abriendo la espalda media alta. La presión del cuerpo sobre el columpio empieza otra vez a expandir las vértebras que pueden haberse comprimidos, ya sea por malas posturas o por malas costumbres. Y en el embarazo, muchas veces por la carga del vientre, entonces las vértebras sufren también. Aquí estamos ayudando nuevamente a realinear simplemente por la postura en el columpio. La distensión muscular del abdomen, estamos trabajándola acá una vez más. Entonces, eso que se pudo haber expandido durante el embarazo, empieza otra vez a ser absorbido, a tonificarse, a tensarse nuevamente, los órganos se reorganizan y empezamos a bajar la barriga, que muchas veces puede ser algo que preocupe después del embarazo. Estamos haciendo una fuerza contra los estribos, tonificando, fortaleciendo la parte alta del muslo y luego al abrir y cerrar las piernas empezamos a trabajar al interior del muslo y también los glúteos. Esto les va a asegurar que nuevamente recuperen la fuerza y la tonicidad de las piernas, eliminando la celulitis grasa además, que puede ser un poco incómoda después del embarazo. Además, es una postura supremamente relajante en donde empieza a fluir un poco más de sangre hacia la cabeza, lo cual tiene un efecto rejuvenecedor y ayuda también por la inversión, bueno en este momento horizontal, a eliminar líquidos. El aeroyoga en general tiene ese efecto, el cuerpo desintoxica al cuerpo y así empezamos a eliminar líquidos, toxinas, volviendo a un estado normal, natural. Esta segunda postura se llama el medio puente. Lo que busca es relajar por completo la zona lumbar y volver a abrir el espacio entre las vértebras desde la cadera hacia las cervicales. Es una postura que al comienzo puede generar un poquitín de molestia porque ya en nuestras vértebras lumbares están muy aplastadas, apretadas unas contra otras, lo cual también se ha hecho mayor, ha tenido un efecto mayor durante el embarazo por el peso del vientre. Entonces aquí nuevamente expandimos la columna soltando las vértebras y esto relaja los nervios y tiene otra vez ese efecto rejuvenecedor de la sangre bajando hacia la cabeza. Además, la podemos variar poniendo los brazos en candelabro para fijar bien el tren superior, es decir, la parte alta del pecho, los hombros, los brazos y la cabeza al piso y moviendo suavemente los pies a un lado y hacia el otro desde la cadera. Este ejercicio se llama el pececito feliz. La idea es visualizar que uno es un pez en el agua moviendo su cola y estamos generando un masaje a la zona lumbar y a los órganos internos que al estar invertidos se empiezan a reacomodar nuevamente en el cuerpo. Realmente lo mejor que pueden hacer es venir a practicar con nosotros para sentir los efectos de este ejercicio y de esta postura. Cuando se levanta uno de esta postura siente que ha crecido, que la columna nuevamente se ha alargado y se ha estilizado, lo cual ayuda a que todo el cuerpo recobre esa conciencia anterior al embarazo para una postura correcta y elegante. En el columpio y esto nos da una infinidad de posibilidades. Ahorita les voy a mostrar un ejercicio que sirve para tonificar nuevamente los brazos y esos gorditos que muchas veces nos preocupan aquí debajo del tríceps. Agarramos los estribos medios y nos recostamos hacia atrás con el cuerpo como una tabla, como una plancha y hacemos que las palmas miren hacia el techo, girando las muñecas hacia el interior. Vamos a jalar flexionando desde el codo sin que los codos bajen, trayendo las manos hacia la frente. Y aquí estamos apretando el bíceps, con eso empezamos otra vez a recuperar la fuerza y la tonicidad de este músculo. El Arroyoga combina también algunos ejercicios traídos del pilates o de los entrenamientos funcionales, comparable por ejemplo al TRX. En este ejercicio estamos haciendo puramente fuerza para tonificar los brazos. Además estamos trabajando también el abdomen y los glúteos, la fuerza de los pies anclándose al piso para poder mantener el cuerpo como una tabla. Se debe manejar la respiración ayudando al cuerpo durante el ejercicio. Cuando se recuesta, se inhala y luego subiendo se exhala. La fuerza se hace durante la exhalación y nunca se debe retener el aire. Esta herramienta de la respiración coordinada con los movimientos del ejercicio nos van a generar una gran conciencia corporal enseñándonos cómo mantener nuestros músculos fuertes a través de la respiración. Y con esto finalizamos Bebé Abordo. Espero que haya sido muy enriquecedor para ti, que te lleves cosas prácticas, que puedes aplicarlas en casa, loncheras saludables, temas interesantes, algunos consejos y algunas recomendaciones. Tu opinión para nosotros es muy importante. No dejes de escribirnos, no dejes de vernos, no dejes de acompañarnos. ¿Quieres ver nuevamente este programa? Bueno, www.bebeabordo.com.co, 11 y 30 de la mañana. Y aquí, a las 11, nos vemos la próxima semana.